¡Vamos allá, Cabe! ¡Ey! 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 ¡Te seguiré, pe! ¡Anda! ¡Wey, Cabe! ¡Se pone elegante! ¡Vamos con lo nuevo de aquí, pa' allá! ¡DJ! ¡Bulanto! ¡Esto es mañana! ¡Bulanto! ¡Sube! ¡Yo no sé mañana! ¡Ey! ¡Pero el tío paso pensando! ¡Sube! ¡Ey! ¡Y quiere que la va aquí! ¡Ando pa' ti! ¡Canciones cantan! ¡Ey! ¡Pa' que tú te me vayas a morar! ¡Esto se pone elegante! ¡Lo nuevo, lo nuevo! ¡Y ese tóntico! ¡Y! ¡Ay, papi, no se enamore! ¡Pa' que no sufren más de amores! ¡Ey! ¡Es que se siga la vacilando! ¡Ya los bales están programados! ¡Ey! ¡Es que sirve ese trago! ¡Que en los culo están activados! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Alright! ¡Dale! 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 Ey, lléguese y sigan a vacilar, ya los pales están programados. Ey, lléguese y sirve ese trago, ya los culos están activados, ya los culos están acá. La gente pa' adentro, cape. ¿Dónde está sonando este pelo? ¿Dónde está el bebé? Estamos pa' adentro que con el bebé. Ay, taqueo. Ay, taqueo, ay, taqueo. Así que póngase cómoda la gente pa' encima con todas. Dice así. Ey, quiere que la llue. Ué, me cae, tamo pa' encima con todas. Dice así. Dale, 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 dale. Y ese totico. Ay, papi, no se enamore, ya que no sofre mal de amores. Ey, es que se llega a vacilar, ya los pales están programados. Ey, es que sirve ese trago, que los culos están activados. Ya los culos están activados.